Habló el ex asesor de Paz y Convivencia Luis Eduardo Velázquez luego del accidente sufrido la mañana de este lunes en la avenida Circunvalar. Después de un comité de directivos en la alcaldía salgo para la oficina de Paz y Convivencia y cuando iba en la uso, yo iba bien pero de un momento a otro fueron cuestiones de segundos, se me fueron las luces y cuando sentí fue el golpe duro al carro y yo me quedé mejor dicho que la verdad me estaba muy nervioso. Muy asustado por esta situación, consideraron los médicos en su momento que fue una alza de azúcar, o sea yo sufro de diabetes y los niveles de azúcar estaban bastante altos. No es la primera vez que el ex concejal Velázquez sufre un hecho de esta naturaleza. En alguna ocasión también venía en la motocicleta y también tuve un alza en los niveles de azúcar y eso me ocasionó una caída fuerte, tanto que en esa ocasión si tuve lesiones me partí el brazo. Gracias a Dios en esta no sucedió eso, pues yo digo porque iba en un vehículo y no iba tampoco a velocidad, no de pronto como algunos están insinuando no iba a velocidad, iba bastante lento y gracias a Dios se fue contra el poste y no se fue contra la estación de servicio o contra alguna persona. Al momento del accidente Velázquez no hacía parte del gobierno local porque justamente acababa de presentar su renuncia. ¡Gracias! Gracias. Gracias.